no tengo ni idea bueno, como veis ahí compañeros me he quedado atascado y no me puedo mover en el nuevo juego que han regalado de Xbox Live, Gold, Charlie Marder me he quedado ya casquillado y no me puedo ni mover quita gordi ahí, lo voy a poner más cerca no me puedo mover perfecto, ahora toca reiniciar por esa mierda espero que os haya gustado y aquí me despido amigos y amigas, hasta luego